En este año tan atípico, el Lancelot Televisión no quiere dejar pasar la oportunidad de celebrar el Día de Canarias, que este año cae en domingo y parece recobrar menos protagonismo. Aún así, esta cadena quiere celebrar esta festividad por todo lo alto y para ello llevará a todos los hogares lanzaroteños las mejores actuaciones folclóricas grabadas durante la última década. Y es que se ha hecho una recopilación especial de los mejores momentos del programa Cantos a la Tierra del compañero Rafael Medina, donde se podrá escuchar a las mejores voces y músicos del archipiélago. El programa será emitido este sábado, víspera del Día de Canarias, a las dos y media del mediodía y a las nueve y media de la noche y el domingo, día de la festividad, a las diez de la mañana y a las cinco de la tarde.